Hola, bienvenidos al podcast Elijo Ser Feliz. ¿Y saben qué? Acá tocamos temas de la montaña rusa de emociones. ¿Qué es la vida? Síguenos en las redes de Euphoria Podcast. Suscríbete a este podcast y no se pierdan ningún episodio. Y este podcast llega a ustedes gracias a Opción Yo. Es el momento de trabajar en ti para realmente lograr esa felicidad que tanto anhelas. Y por supuesto este estudio maravilloso de Gravity. Si les parece, comenzamos. Bienvenidos al Elijo Ser Feliz, este podcast que tiene que ver con la montaña rusa de emociones que es la vida. Si no se han suscrito a mi canal de YouTube, ya saben que tienen que darle a subscribe, a suscribirse para que no se pierdan ningún episodio. Pero si ya lo hicieron, mil gracias. Así también como los que me están escuchando por marcar este podcast como favorito y ponerle esas estrellitas que además ayuda a recomendar a otros. Compartan los episodios que les gustan con amigos, con familiares, con quien ustedes crean que les puede ayudar eso que escuchan aquí. Hoy, por ejemplo, vamos a tratar de entender este tema de cómo lograr pasar del dolor a vivir, a vivir a plenitud y en este caso a vivir como Bella. ¿Por qué les digo esto? Porque el hashtag LiveLikeBella se hizo tendencia en un momento por una historia increíble y conmovedora y hoy vamos a conocer un poco más de eso, pero sobre todo es increíble cómo esta familia ha logrado transformar ese dolor y ha comenzado desde hace bastante tiempo a vivir por el ejemplo de su hija. Si no conocen la historia, de dónde viene y si no vieron en algún momento ese hashtag de LiveLikeBella, aquí lo van a entender y créanme que van a reflexionar un montón. Así que no les cuento más y vamos una vez a comenzar con este episodio de El Hijo Ser Feliz. Raymond, bienvenido a este podcast. Gracias por acompañarnos y yo te voy a hacer una pregunta que quizás puede ser complicada comenzando, pero creo que es la mejor manera. ¿Cómo se pasa del dolor a vivir como Bella, a LiveLikeBella? Bueno, yo creo que la fundación de esa respuesta a esa pregunta es la fe. Indudablemente el sufrimiento de un niño con cáncer, con parálisis y además todas las complicaciones referentes a eso es la peor experiencia humana que puede existir. Es muy superior sufrir uno mismo que ver a sus propios hijos. No, claro, sí. Sin embargo, la única forma que se puede traspasar esa situación en el sufrimiento y después del fallecimiento es la luz de nuestra fe y ese fue el mejor ejemplo que Bella me enseñó a mí. Y justamente vamos a hablar de eso para que la gente conozca un poco la historia y no crea quizás que esa fe estuvo allí siempre porque, por ejemplo, la mamá de Bella viene justamente, era judía. No sé, ¿tu religión era católica? Sí. ¿Cuándo Bella nació? Sí. Era católica. Pero tú casaste, pues era una boda mixta, ella judía, tú católico y pasa algo, vamos a comenzar a ver, por el nacimiento de Bella. ¿Ya tenían una hija? No, Bella era la mayor. Ok, entonces luego nace, recuérdame el nombre de tu segunda hija, reina, luego nace reina. Pero Bella nace, hubo complicaciones en el parto, no se esperaban, por supuesto, sino que se dieron cuenta, no se esperaban que eso sucediera, sino que se dieron cuenta al poco tiempo que había ciertos problemas de desarrollo. Cuéntanos un poco la historia de Bella para que la gente entienda también y quise reforzar esto de que la mamá de Bella era judía porque hay algo muy importante que pasa en sus vidas y que tiene que ver con la fe. ¿Qué hace quizás entonces repensar inclusive la religión? Cierto. Pues como bien mencionó, yo era católico, pero no practicante. Yo desde niño, mis padres me tenían en colegios católicos, me creí en secundaria católica y luego, increíblemente, Dios me mandó a Tulsa, Oklahoma, Oral Roberts University a sacar mi maestría, que es la universidad evangélica cristiana más grande del mundo. Hubieron muchos momentos cuando yo estuve en Oklahoma que yo miraba hacia el cielo y decía, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo imagínate? Y me imaginé que yo había en varias áreas de Tulsa, Oklahoma donde yo era el primer cubano que pisó allí en esa tierra. Sí, es decir, no fue fácil. No. Sin embargo, fue algo extraordinario. Yo estudié en lo que era la maestría de negocios, de empresa, pero sobre todo con especialidad en empresas sin fines de lucro. Oh, fíjate. Dios sabía lo que venía. Dios sabía lo que venía. Sin embargo, y vamos a hacer una pausa rapidito porque en parte lo que había el documental, por cierto, Live Like Vela que está en Amazon lo pueden rentar, son 99 centavos y es una manera de colaborar también con la fundación. Está maravilloso. Y algo que tú dices me llamó mucho la atención y es que tú planificabas absolutamente todo. Tú pensabas que tú estabas en control de muchas cosas y resulta que no. Que no. No, en aquel momento y luego después cuando nace Vela en el 2002 pues estábamos con mucha alegría como estaría cualquier familia. Claro. Con cualquier niño y sobre todo en este caso una niña que para nuestra familia era un regalo extraordinario porque en mi familia solo había habido una niña antes y era mi hermana mayor que nació en Cuba en los años 50 y falleció a los dos días y ella está enterrada en Cuba. Entonces, para nuestra familia yo era la última esperanza siendo el baby de la familia para tener otra niña y gracias a Dios y gracias a Dios tuvimos esa bendición de tener a Vela. Claro. Vela, el nacimiento de ella fue complicado. Ella desafortunadamente tuvo falta de oxígeno en el cerebro que se manifestó en unas fallas en su desarrollo psicológico y neurológico se demostraron después. Eso pasó por problemas en el parto, durante el parto. Entonces, las manifestaciones de eso en Vela eran su falta de comprensión y sus fallas en el poder hablar. Y su vida al inicio fue muy difícil. Socialmente para Vela era muy difícil. Por supuesto, académicamente ella estaba en clases de niños con excepcionalidades y era muy difícil para nosotros pero teníamos esperanza. Teníamos muchos recursos. Yo era un ejecutivo en la industria farmacéutica. Mi mejor amigo, mi padre es un médico, pediatra, cardiólogo, era el director del hospital de niños aquí en Miami. Y mi señora era maestra de niños con excepcionalidades. O sea, ¿quién mejor que nosotros para ayudar a Vela? Claro. Sin embargo, en el 2007 de Buenas a Primera ella queda con una parálise súbita de una mañana a la hora. ¿Cuántos años tenía? Cuatro. Cuatro añitos. Y en aquel momento pues donde cambió la situación después que Vela fue ingresada al hospital y le hicieron una serie de pruebas encontramos la causa siendo un tumor enorme en la vértebra que la había paralizado y arriba de eso tenía nueve metálogos bástase de cáncer en todas partes. Dios mío, ¿con cuatro añitos? Con cuatro años. Increíblemente en ese momento el prognóstico era que iba a fallecer en unas semanas a meses, eso es lo que tenía de vida, y que jamás iba a caminar de nuevo. Y no hay palabras para explicarle a un padre cómo uno se puede sentir en ese momento. No, no, claro. Que no hay justicia ninguna. Y cómo puede ser que una criatura de cuatro años esté invadida de cáncer. ¿Cuestionaste a Dios en ese momento? Cuestioné por qué yo. Qué he hecho yo. Incluso la primera noche que ella estuvo en la unidad de cuidados intensivos vi dos niños fallecer delante de mí. Y ahí yo me encontré en una situación donde mi hija estaba paralizada y fue cuando yo miré a esa arriba y digo, ¿por qué yo? Y cuando se le encontró el cáncer a Vela, que se suponía que no se le iba a dar ningún tratamiento sino ir directamente a hospicio, nosotros pues suplicamos con los médicos que intentáramos y ellos concedieron. Perdón, para los que no lo saben, hospicio es el lugar donde normalmente pues van las personas cuando ya no hay nada que hacer y es buscar que mueran de una manera digna, al menos tratar que no tengan dolor, etcétera. Pero entonces ustedes le suplicaron a los médicos que no, que intentaran al menos. Por favor. Y ellos pensaron que con la cantidad de enfermedad que tenía Vela por su cuerpo que por supuesto ninguna quimioterapia en ese momento iba a tener efectividad pero ellos accedieron por nuestra relación y nuestro insistiendo. Y en aquel momento yo me encontré en un lugar muy oscuro y cuando Vela comenzó a tomar quimioterapia yo vi a mi niña que tanto esperábamos que tanto orgullo teníamos temblar sudar de una forma increíble cuando el veneno le entraba la quimioterapia por las venas y ella me miraba y me decía papi, papi y papi no podía hacer nada y yo salí al pasillo a llorar porque hice todo lo posible para no llorar delante de ella y de mi señora y en eso recibí una llamada que cambió mi vida y fue un amigo mío que fue y estudió conmigo en Oklahoma y él me habló unas palabras de sabiduría y las palabras de sabiduría son un regalo del Espíritu Santo que al momento que se dicen cambia la forma que la persona está pensando cambia la forma que están sintiendo inmediatamente va a cambiar la forma que uno actúa ¿cuáles son esas palabras? y él me dijo Raymond la vida de Vela ella ha estado bajo ataque desde antes de nacer ella nació con esos problemas en su cerebro por asunto del parto tuvo dificultad en caminar y en gatear pero logró caminar ha tenido dificultad en poder comunicarse y hablar pero ha ido mejorando todos los días y ahora le han tirado todo arriba para que ella no viva y la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿qué planes tan magníficos tiene Dios para esta criatura que ha estado bajo ataque desde antes de su nacer? lo que ustedes tienen que hacer es no solamente orar por su hija tienen que crear un ejército de personas en oración un ejército de personas que tal vez nunca han orado un ejército de personas que tal vez han estado alejados de su fe como tú un ejército de personas que tal vez son de otra fe pero eso es lo que ustedes tienen que hacer para estar en la ofensa en la ofensiva de este ataque y cuando yo terminé esa llamada yo me sentí diferente y yo sentí que Dios puso en mi corazón hasta aquí si usted cree en mí no hay más llanto si crees en mí no hay más depresión si crees en mí vas a crear el ejército este de personas en oración y no vas a enterrar a tu hija y al día siguiente mi señora y yo mi señora judía en aquel momento pues estábamos manos a la obra y le decíamos a las personas porque cuando uno está en una situación como esta las personas llegan con las mejores intenciones al hospital y dicen ¿en qué lo podemos ayudar? ¿qué le damos? y decimos mire nosotros no necesitamos más comida no necesitamos más juguetes no necesitamos dinero nosotros necesitamos un milagro pero por favor le pedimos que oren por vela pero la misma vez que le pidan a dos y a tres y a más personas que lo hagan y en poco tiempo el mundo estaba orando por vela qué bonito y en aquellos momentos teníamos teleconferencias porque no existían las redes sociales todavía con personas desde Japón a Nueva York y en todas las partes del mundo orando por vela qué bonito sabes que me haces recordar porque cuando mi primer esposo él falleció de un derrame cerebral teníamos 26 años juntos y pasó pues de una forma fortuita y yo recuerdo estando en el hospital y cuando la gente me decía cómo te puedo ayudar cómo los puedo apoyar qué necesitas y lo único que yo le decía era oren oren por él oren por su recuperación oren el poder de la oración es muy fuerte y ayuda ayuda el corazón ayuda el alma yo recuerdo mi señora judía y yo caminando en diferentes comercios y en diferentes barrios dando folletos y las personas pensaban que nosotros estábamos vendiendo algo y no era eso es que simplemente para que las personas oraran y de ahí es cuando comienza el milagro con la Virgen de Guadalupe y los eventos que fueron y han sido investigados por la iglesia cuéntanos sobre eso porque está en el documental y de verdad que es increíble después de cuatro semanas en el hospital vela había aguantado la quimioterapia bien clínicamente estaba estable estaba feliz estaba paralizada pero nos fuimos a casa y desde que ella estuvo paralizada pusimos la cama de ella hospitalaria al lado de la cama nuestra en la habitación nuestra Reina nuestra hija menor pues no pensó que era justo que ella tenía que dormir sola así que la camita de ella también también estaba en el cuarto de papá y mamá exacto y la habitación era una cama grande por así decirlo y nos dormimos y de medianoche en la oscuridad vela comienza a hablar en un tono y un vocabulario que jamás había hablado por los asuntos en su cerebro ella decía dos palabras muy mal articulado o sea y de buenas a primeras ella en la oscuridad le dice a mi señora mami la iglesia me carga la iglesia me cuida y mi señora le dice en la oscuridad muy bien vela quien te dijo eso y ella respondió ella un poquito rato vela repite mami la iglesia me carga la iglesia me cuida mami church decía y mi señora le dice quien te dijo eso y ella dijo ella en eso mi señora y yo nos damos cuenta de que vela está despierta y está hablando de una forma que jamás había hablado mi señora se para pone la lámpara al lado de la cama y ella le dice vela quien te dijo eso y vela apuntó a una foto de la virgen maría que alguien nos había dado en el hospital porque en nuestra casa en ese momento no teníamos ni un crucifijo ni una nada de la virgen nada religioso claro la mamá jodía de más y ya venían con un proceso y lo que vivían me imagino estas estampitas y todo lo que le habían dado era del hospital en el hospital en nuestra casa vivíamos una vida muy secular Shana se le acerca a vela y le dice ella te dijo esto y dijo si mami y en eso habían dos estatuas pequeñas que alguien había mandado a nuestra casa de San Peregrino que es un sacerdote que vivió en el siglo XVII que en la iglesia es el santo patrón de pacientes con cáncer vela no sabe eso yo ni siquiera sabía y una señora que tenía cáncer del seno que hasta el día de hoy nunca lo ha conocido se enteró del caso de vela y lo envió por correo a nuestra casa y había otra virgencita que alguien nos había dado en el hospital en eso vela pide eso de medianoche empieza a jugar con las dos estatuas pequeñas coge la virgen le da un beso a la rodilla de San Peregrino y dice las yayas se han ido en eso paró de hablar así paró de jugar con eso y se durmió apagamos la lámpara y nos acostamos a dormir otra vez yo le había enseñado a mi señora como orar el santo rosario y en la oscuridad acostada al lado de vela ella comenzó silenciosamente orando el rosario vela se despierta otra vez le agarra el rosario y le dice mami eso es de ella oh imagínate y al poquito rato le dio una patada espontánea a Shanna y estaba paralizada en teoría en teoría no tenía porque no podía hacer eso y una de las cosas muy importantes en este punto de la historia es que lo que fue investigado y se considera milagroso en la vida de vela es su recuperación eventual de parálisis exactamente entonces pues nos dormimos y a la mañana siguiente vela está insistiendo que alguien que se llamaba mami iglesia mami church la estaba visitando que mami church llevaba vestida de rojo y que mami church tenía un baby y insistía y insistía y insistía y mi señora y yo pues no sabíamos de que se estaba relacionando entonces yo le dije a mi señora nosotros católicos creemos que la virgen maría ha aparecido en diferentes partes del mundo durante la historia de la humanidad tal vez esto es lo que es entonces como no teníamos en nuestra casa ninguna foto de la virgen imprimí de la internet una foto de la virgen de la caridad del cobre como yo soy cubano claro de Lourdes de Fátima de Guadalupe y al momento de mostrarle a Bela la foto de la virgen de Guadalupe sin duda ninguna esa era mami church pues yo yo desconocía perdón yo voy a agarrar un kleenex porque ya yo estoy aquí en cualquier momento yo desconocía lo que había sucedido en México en 1531 yo sabía que los mexicanos eran muy devotos a la virgen de Guadalupe yo no soy mexicana pero soy muy devota a la virgen de Guadalupe yo en aquel momento lo desconocía a todos y en el proceso de educarme de lo que había sucedido aprendo que el día de la virgen de Guadalupe es el 12 de diciembre Bela había nacido el 12 de diciembre y desde ese momento en adelante todas las noches en nuestra casa Bela se despertaba y comenzaba a hablar de una forma que nunca había hablado y decía Mami Church me va a ayudar caminar pronto cuando tomen las fotos las yayas se van a ir en dos ocasiones ella habló de dos personas que habían fallecido 10 años antes de Bela nacer de una de un detalle extraordinario personas que ella nunca había visto en su vida estando vivos con Jesús y Mami Church en el cielo personas que ustedes habían conocido uno era la abuela de Shanna que era judía y por supuesto Bela nunca la había visto no la había conocido y de nuevo hablando de una forma es como si yo le fuera a hablar a usted ahora un acento ruso una cosa muy diferente se notaba inmediatamente bueno en este proceso pues nosotros no le mencionamos nada a nadie a las dos semanas tomaba de acuerdo con el protocolo que ella estaba una evaluación lo que se llama un PET scan para ver la efectividad de la quimioterapia que ella había tomado cuando los niños tienen esa edad de cuatro años cuando van a someterse a una prueba de dos horas como es un PET scan del cuerpo entero hay que ponerlos bajo anestesia claro porque es que si ellos se mueven dentro pues las imágenes no se pueden ver entonces los médicos como Bela estaba clínicamente bien y además no consideraban que la quimioterapia iba a tener una efectividad con esa enfermedad tan avanzada pues no querían hacer la prueba y decir si el protocolo llama para esta prueba pero Raymond vamos a seguir y Sean y yo secretamente pues queríamos claro y todas las noches Bela nos decía cuando toman la foto las yayas no iban a estar entonces las yayas eran los tumores si claro entonces ellos accedieron a hacerlo nosotros no lo habíamos dicho a nadie lo que estaba sucediendo en nuestra casa porque cuando uno vive algo semejante como nosotros lo habíamos vivido es muy fácil perder la mente la gente no te va a creer cuando se lo cuentes exactamente entonces aquel día pues mi padre y yo pusimos a Bela bajo anestesia la pusimos dentro de la máquina comenzaron la prueba yo me senté al lado de mi padre y mi señora en la sala de esperas en las sillas de muchos colores que se ven en el hospital pediátrico y mientras que la prueba estaba sucediendo me ocurre algo a mi que nunca se me había ocurrido antes y nunca después yo estaba orando el santo rosario en silencio y comienzo a sentir una presión en los hombros y una voz que escuché que me decía lo van a buscar y no lo van a encontrar lo van a buscar y no lo van a encontrar y yo sabía que yo no había perdido la mente por lo que estábamos viviendo en nuestra casa y respondí yo dije virgen si esto es así voy a ir a México la semana que viene a tu vacil y quiero darte las gracias y dos horas después después que la prueba había terminado mi padre que en aquel momento era el director jubilado del hospital entró a nuestra habitación en el hospital llorando increíblemente había tenido una respuesta completa de todos los tumores y mi padre me dice es increíble Raymond lo buscamos y no lo podemos encontrar imagínate y fue en ese momento que yo tuve el coraje de decirle a mi mejor amigo y a mi señora yo tengo que ir a México la semana que viene claro y por supuesto los dos me me dijeron como como tu vas a ir a México yo hice una promesa y yo tengo que completarla tengo que ir a México y efectivamente la semana entrante fui a México mi intención era simplemente llegar por la mañana ir a la basílica de Guadalupe y regresar en el vuelo de las 5 de la tarde salí de Miami en el primer vuelo hacia México y dudaba de en aquel momento que estoy haciendo mi hija está paralizada bajo tratamiento de cáncer cuando llego a la ciudad de México al DF un taxista me dice bueno y cuantos días va a estar usted y yo digo no estoy aquí unas horas solamente mi hija está paralizada tengo una niña de 4 años tiene cáncer grado 4 necesito llegar a la basílica de Guadalupe inmediatamente y el hombre se emocionó por el motivo por el que estaba ahí y cuando llegamos a la basílica de Guadalupe en ese momento para aquellos que nunca han estado ahí recomiendo que vayan por lo menos una vez en su vida y es una belleza tienen que estar la energía es increíble y hay unos escalones cuando uno va entrando a la entrada a la plaza principal de la basílica de Guadalupe y cuando yo llegué allí que le estaba pagando al taxista en ese mismo momento el teléfono celular mío comenzó a sonar y era mi señora Shanna llamándome desde Miami que en ese instante vela rompió parálisis y empezó a gatear por toda la casa imagínate y cuando yo estuve parado ahí en ese momento entendí tres cosas número uno estábamos en el medio de un milagro número dos yo no estaba loco y número tres mi hija iba a caminar de nuevo y en ese momento una de las cosas que es tan extraordinario de la basílica de Guadalupe es que las mexicanas sobre todo son tan devotas que cuando tienen hijos recién nacidos van gateando con sus recién nacidos de rodillas así es con la sangre corriéndole es una cosa extraordinaria de las rodillas y en ese momento habían dos señoras con dos babies caminando de rodillas y digo si hay alguien aquí que tiene que estar de rodillas soy yo y entraste de rodillas y ¿qué sentiste cuando viste la imagen de la Guadalupe? no lo puedo describir simplemente lo que yo decía era gracias gracias yo le puedo decir que la batalla de cáncer es terrible tener un hijo paralítico es más allá todavía claro y yo sabía que Bella iba a caminar de nuevo estuve allí varias horas subí a la cima de Tepeyac cuando la virgen se presentó y regresé a Miami cuando yo llegué a Miami Bella estaba gateando por toda la casa Bella siguió su tratamiento aguantaba las quimioterapias de una forma extraordinaria nunca tuvo náuseas nunca tuvo vómitos era algo increíble y ya para la semana 20 el protocolo llamaba para una radiación en la vértebra y encontramos una radiación nueva que se llamaba protons protones que en aquel momento solo había 7 máquinas en el mundo de protones y la más recién la había puesto la universidad de la florida en Jacksonville Florida y nosotros fuimos hacia allá ya para este momento Bella está caminando con un andador pequeño como se ve en personas ancianas antes de eso nosotros mi señora y yo fuimos a nosotros orábamos con cualquiera en cualquier momento y un día un miércoles había una misa en nuestra iglesia y mi señora me pregunta a mí el católico y yo pensaba que las misas eran solo los domingos porque hay uno en miércoles y yo digo bueno yo no sé pero no nos la vamos a perder y cuando llegamos allí un 15 de agosto era el día de la asunción de María nosotros todavía no le habíamos dicho a nadie en la iglesia lo que estaba sucediendo todas las noches en nuestra casa y comienza la misa mi señora en eso empieza a llorar de una forma extraordinaria me dijo yo vi una virgen yo vi una imagen de la virgen cargando a vela a Cristo y él me miró y me dijo yo la salvo pero me tienes que servir a mí yo tengo que bautizarme tengo que hacerme católica imagínate entonces después de esa misa yo dije yo tengo que decirle a alguien de la iglesia que es lo que está sucediendo aquí nosotros no somos personas locas y hay cosas aquí que no se pueden explicar y después de esa misa fue cuando yo la primera vez que hablé con el monseñor Pablo Navarro él me creyó visitó nuestra casa y desde ese momento Shanna comenzó el proceso en la iglesia para hacerse católica y bautizarse cuando llegamos a Jacksonville Shanna ella estaba en el proceso de RCIA de las clases para poder convertirse a hacerse católica estábamos hospedándonos en un hotel Bella estaba con su andador ya para esta época y dejamos a Bella y a Reina en la habitación nuestra con mi cuñada que solo habla inglés y una amiga nuestra de Panamá que solo habla español y Shanna y yo nos fuimos a buscar una iglesia católica en Jacksonville para ir a misa encontramos una que estaba abierta no me acuerdo el nombre pero cuando llegamos allí había un un mosaico enorme de la Virgen de Guadalupe un mosaico enorme de la Virgen que bonito cuando regresamos hacia la habitación nuestra del hotel y esto está en YouTube podíamos escuchar música viniendo de la habitación en el pasillo y cuando abrimos la puerta Bella está bailando alrededor del cuarto Dios mío Bella que estaba con esta andadera antes de y jamás se suponía que iba a caminar exactamente ella estaba bailando bailando sola y cuando yo le pregunto a nuestra amiga de Panamá que no habla inglés y le digo ¿cómo sucedió esto? me dice ella estaba sentada en el sofá apuntó a una foto de la cara de Cristo que nosotros llevábamos con nosotros en todos los sitios donde íbamos dijo algo en inglés se paró y empezó a bailar y cuando le pregunto a mi cuñada que si hable inglés ¿qué fue lo que dijo? dice ella apuntó a esa foto de Cristo y dijo gracias Jesús mírame ay Dios mío watch me mírame y empezó a bailar thank you Jesus watch me y se levantó y comenzó a bailar y desde ese momento adelante Bella logró caminar correr bailar reír me imagino y disfrutar ese vivir like Bella live like Bella subió hasta la cima de Guadalupe dos veces ah imagínate que bonito la llevaste dejó rosas donde apareció Mommy Church dos veces incluso la invitaron varias veces a quedarse allí por supuesto por su edad no la dejamos pero fue una cosa extraordinaria y hasta el día que Bella se fue al cielo caminaba corría bailaba consideraba que ella era policía porque la hicieron era policía honoraria la hicieron jefa de policía honoraria exacto ay perdón pero es que esto es tan bonito que inevitablemente uno llora pero te voy a decir una cosa es muy dura la historia muy muy dura pero me imagino a Bella no solamente con esa fe sino sonriendo bailando después que se creía que no es más creía que no iba a vivir mucho más allá de esos cuatro años y sin embargo tuvieron cuánto tiempo con ella seis años seis años y en esos seis años inspiró el mundo inspiró el mundo literalmente porque ese Live Live Bella se hizo viral ese hashtag Live Live Bella breve pausa rapidita pero es que les tengo que contar de verdad y hacer una recomendación sobre todo opción yo ¿por qué opción yo? porque son terapeutas en línea y uno de esos terapeutas cerca de 300 estoy segura que te va a poder ayudar en ese proceso de estar mejor de ser tu mejor versión quizás estás pasando por problemas en tu vida por un dolor muy grande mira lo que estamos hablando en este episodio ese dolor terrible que puedes sentir el peor de todos que en este caso sería la pérdida de un hijo se puede transformar y puedes honrar a esa persona pero claro eso es un proceso y cualquiera estos especialistas de opción yo te pueden ayudar en ese proceso en ese camino para sanar para estar mejor así que no lo dudes no importa lo que esté pasando en tu vida no necesariamente tiene que ser la pérdida de un ser querido a lo mejor estás teniendo problemas en el trabajo o a lo mejor con amigos con tus hijos si están ya en esa etapa adolescente que sabemos que es complicado con tu pareja pues intenta intenta trabajar con alguien quizás vamos a hacer algo diferente en tu vida y lo puedes hacer con opción yo que te puedan dar esas herramientas para ver las cosas distinto y decir quizás puedo cambiar por aquí o puedo hacer esto por este lado y voy a estar mejor de eso se trata que estés mejor que elijas ser feliz pero sobre todo que trabajes para lograrlo y la gente de opción yo te puede ayudar a eso así que escanea el código QR que estás viendo en pantalla si me escuchas tienes aquí en la descripción de este episodio el link para que comiences a elegir ser feliz con opción yo la noche que Bela falleció que en eso ese momento fue una cosa de nuevo milagroso la casa nuestra tuvimos que ponerle unas acercas delante porque había muchas personas que venían a visitar a dejar cosas muchas personas ya habían escuchado alguna de la historia sobre el Mommy Church y lo demás querían conocer a Bela si muchos y no lo podíamos cuando ella estaba en hospicio ya en sus momentos finales pues era una cosa muy privada y como Bela había sido jefa de policía honoraria pues toda la policía estaba allí y hasta su último momento la trataron como policía ellos tienen sus propios protocolos cuando un policía fallece para honrarla en este caso sí pero increíblemente cuando vino el momento Bela le encantaba la música pero la música que más le encantaba a Bela era la música de la iglesia una cosa diferentes canciones de la iglesia y teníamos un playlist una lista de música de música sí playlist se entiende en español y pues el día del fallecimiento de Bela yo hice una decisión que no sabía cuál iban a ser las consecuencias y es que yo le dije a las personas de hospicio que no vinieran ese día de todos modos estaba la familia nuestra allí 24 horas al día no había nada que hacer excepto confort y estaba la policía por supuesto y lo demás y en eso esa mañana cuando Bela ya está llegando a sus últimos momentos de buenas a primeras entra un sacerdote que la conocía a ella desde que ella nació y él vino de Washington sin anunciarse simplemente para verla cuando él entra a la casa los policías le permitieron entrar por supuesto la próxima canción en el playlist era Ave María tenemos la música ahí tocando y casualmente o no casualmente si no y en eso cuando esa canción comienza y el sacerdote había entrado en ese momento Bela comienza a respirar de una forma diferente todo el mundo se dio cuenta el sacerdote inmediatamente se puso perdón comienza a respirar de una forma diferente porque estaba más tranquila mucho más tranquila porque imagino que antes de eso la respiración era más agitada por el hecho de que sus pulmones y los demás ya estaban afectados por su condición todo el mundo notó la diferencia y la canción y en eso el sacerdote se para en la cabeza de la cama que la teníamos en el medio de la casa y hay motivos por el cual se recomienda eso no en un cuarto sino en el medio de la casa y él comienza él abre su libro de oraciones y comienza a leer una oración pidiéndole al cielo que le dé la bienvenida a Bela en ese momento estas son cosas que no se hubieran podido planear y cuando él termina diciendo amén que todos nosotros decimos amén Bela como por sí mismo para decir amén hizo así cerró los ojos con fuerza con fuerza así cerró los ojos con fuerza y en eso mi padre pediatra estaba arrodillado con su estetóscopo en el pecho de ella y hubo unos momentos de silencio mi padre se para se quita el estetóscopo dice ya no puedo escuchar más el latido de su corazón hora de fallecimiento doce menos cuarto y en eso mi padre da la vuelta y se cae de una forma colapsada en los abrazos de un policía que estaba en la cocina y fue extraordinario porque ahí es donde vi la la transición de lo que era un médico y un abuelo claro a los 10 minutos claro fue el último que escuchó además el latir de corazón de Bela ese latido y era su abuelo pero también está haciendo en ese momento su médico y por el hecho de que yo le había dicho a las personas de auspicio de no venir ese día el único licenciado médico licenciado del estado de la florida para poder hacer esa determinación de fallecimiento era mi padre que duro a los 10 minutos de Bela fallecer le vieron una sonrisa a su rostro que era una cosa increíble el sacerdote nunca había visto algo así que por supuesto ellos ven personas fallecer más que en la cara de Bela en la cara de Bela Bela se sonrió se sonrió mi padre por supuesto siendo pediatra ha visto muchos niños fallecer después de 60 años de médico claro era una cosa impresionante y mi opinión era algo donde yo pienso que es cuando Bela escuchó las palabras que todos queremos escuchar bienvenido eso les dio paz a ustedes mucho incluso intentamos de que el funeral pudieran tratar de conservar esa sonrisa porque era una cosa tan increíble no lo pudieron hacer por supuesto pero era un regalo bueno en eso hay muchas personas delante de nuestra casa la policía estaba fuera de nuestra casa para procesar el cuerpo de una forma digna de la policía de la jefa que es un protocolo muy diferente mi señora va en ambulancia con Bela y fue una escorta increíble helicópteros por supuesto muchos carros de policía increíble una niña de una vida supuestamente tan insignificante para nada bueno pues en eso yo me quedo solo en la casa trato inmediatamente de que se venga la empresa llevarse a la cama hospitalaria todos los equipos que estaban allí lo pude organizar para que cuando Shana regresara de la entrega del cuerpo de Bela todo eso estuviera fuera de la casa ella regresa a eso las 4 de la tarde y estábamos agotados estábamos en shock uno no sabe que sentir en aquel momento es horrible y comienza el mundo a escribirnos a llamarnos a tocarnos la puerta ustedes tienen que ver el partido de basquetbol esta noche de los Miami Heat y ella no ella y yo nos miramos ¿qué pasa con esta gente? ¿cómo es posible? están locos ¿cómo se les ocurre? queremos ver un partido de basquetbol bajo esta circunstancia tienen que verlo tienen que verlo y cuando ponemos la televisión esa noche vemos a LeBron James y Dwayne Wade de los Miami Heat en ese momento que habían escrito hashtag live like Bella en sus zapatos y desde ese momento fue viral así es fue una cosa extraordinaria tu esposo había escrito también algo cuando estaba en el hospital justamente pidiéndole a las personas que vivieran como Bella sí antes de de estos de estos últimos momentos su última cirugía fue en Houston Texas en el centro de cáncer MD Anderson Bella había pasado una cirugía de 18 horas su último intento tratar de erradicar esta enfermedad y cuando Bella sale de esa cirugía que no se esperaba que ella la sobrevivir pero estaba en coma mi señora escribió en la Facebook ya existía en ese momento sí y dice es un sábado bello en Houston Bella no puede ir a salir a hacer las cosas que ella le gustaría así que ustedes por favor en honor de ella salgan oren por otros ríanse coman algo delicioso vivan sirvan al ser prójimo salgan ustedes y vivan como Bella y así es como nació Live Like Bella pero entonces la noche de su fallecimiento ellos lo escribieron claro que belleza el senador Marco Ruiz también habló de Live Like Bella bueno fue algo extraordinario y para mí yo nunca había estado en Instagram hasta que el día después que Bella falleció las redes sociales en aquel momento eran una cosa nueva y me impresionó muchísimo que niños hasta en pueblos como en países como Sri Lanka que ni entienden inglés lo habían escrito en sus zapatos también porque estaban viendo lo que había sucedido en la televisión exactamente la semana después de eso el presidente Obama vino a Miami a reunirse con nosotros imagínate fue una cosa extraordinaria el alcance de una vida de una niña que nació con atrasos mentales que no era una persona famosa que realmente vivía una vida que se puede decir sin significante para nada para nada lo fue y lo demostró ahora es increíble porque inicié este episodio preguntándote cómo se pasaba del dolor a vivir a vivir como Bella la fe definitivamente y más después de lo que nos has contado es en gran parte lo que ayuda pero creo que también de alguna manera ustedes si con ese Libra y Bella están honrando a Bella y están tratando de vivir como ellos hubiesen querido que ustedes vivieran también por supuesto la lección más grande que me enseñó mi hija a mí fue la intercambiar la esperanza para la fe la esperanza es importante y necesitamos esa esperanza pero hay una diferencia entre una y la otra la fe es absoluta es cierta y es ciega yo era católico toda mi vida pero en el momento que yo me encuentro en esta dificultad yo esperaba ojalá Dios exista ojalá escuchen mis oraciones ojalá que todo lo que me enseñaron cuando yo era niño es cierto es muy diferente creerlo y saberlo y eso fue estar convencido convencido entonces eso es lo primero segundo el saber por esa fe a donde está Bella claro y que nosotros la veremos de nuevo en el caso nuestro no hay duda nosotros tuvimos pruebas extraordinarias sobrenaturales con Mami Church o sea nosotros no tenemos duda ninguna y recibimos ese regalo de cosas reales que no se pueden explicar ahora el que esté escuchando esto vea entonces dice bueno esta persona obviamente está loca hay quien lo pueda pensar y hay quienes créeme que le estás moviendo absolutamente cada fibra de su ser y recordándole la importancia de la fe yo les diría simplemente esto la evidencia de que Bella está más viva de lo que ha estado en toda su existencia es en lo que ha sucedido después exacto que es en la creación de Live Like Bella la fundación contra el cáncer infantil ¿cuánto tiempo tiene la fundación? 11 años desde que falleció Bella ¿inmediatamente la formaron? casi sí increíblemente hubieran personas seguidores de Bella en Nueva York que incorporaron a Live Like Bella sin nosotros pedírselo protegieron la marca de Live Like Bella el logo de Live Like Bella es la letra de Bella porque desafortunadamente en el mundo pues no hay personas con menos estrupulos entonces cuando han podido aprovechar de cuando Live Like Bella cuando LeBron James y Dwayne Wade escriben eso sus zapatos fue una cosa de millones y millones de personas entonces hubieran personas que empezaron a hacer zapatos y camisetas y diferentes cosas para lucrarse con esto entonces desde Nueva York unas personas muy acerca a Bella incorporaron y protegieron eso sin pedirlo sin nosotros saber que íbamos a crear una fundación en aquel momento estábamos pasando el momento y una vez creada la fundación entonces utilizaron ese Live Like Bella es la letra de Bella es la letra de Bella y entonces creamos Live Like Bella basado en el ejemplo de ella el ejemplo de Bella curiosamente como Bella tenía ese atraso mental al inicio de su vida pues nosotros sufrimos mucho con eso pero eso luego se creó en otra bendición enorme porque Bella nunca pudo comprender la severidad de su enfermedad y eso era esa inocencia fue un regalo para nosotros Bella jamás me preguntó papi voy a morir Bella nunca me preguntó papi porque tú me haces hacer estas cosas tan terribles tan dolorosas nunca lo único que pedía Bella era por oración y su preocupación no era para ella era para los otros niños en el hospital porque realmente las amistades que tuvo Bella eran los otros niños en el hospital claro que también estaban en la misma situación ella estuvo más enferma de lo que no en sus 10 años de vida entonces fue extraordinario entonces con ese ejemplo fue cuando nosotros comenzamos Live Like Bella en el garaje de nuestra casa y hoy en día Live Like Bella ayuda y da asistencia a familias en 38 países del mundo en todos los Estados Unidos y del punto de vista de investigación después de fin de este año sobrepasaremos 40 millones de dólares que hemos hecho para la investigación del cáncer infantil increíble hacen una gala también una gala todos los años pero tienen muchísimas personas que los ayudan en este trabajo que están haciendo Bella vivió ¿cuántos años? 10 10 años tuvieron a Bella 10 años siendo parte de su vida y siendo una bendición en sus vidas y ustedes con el trabajo que están haciendo atrás de la fundación están siendo una bendición también en todas estas familias en países en Estados Unidos como estás diciendo ¿cómo pueden colaborar las personas que nos están escuchando que nos están viendo y que quisieran colaborar también con Live Like Bella la fundación? Pueden visitar la página web que es LiveLikeBella.org y en todas las redes sociales arroba LiveLikeBella y sobre todo para aquellas personas que tal vez conocen a alguien o ellos mismos tienen un niño con cáncer les diría simplemente esto mantengan la fe la ayuda viene hay muchos avances científicos en este momento que es Live Like Bella y otras organizaciones están trabajando en colaboración que están demostrando resultados que jamás se han visto y si requieren alguna asistencia de cualquier tipo incluyendo el fallecimiento de un niño que se comuniquen con LiveLikeBella porque eso lo hacemos también en todas partes ese acompañamiento porque es importante que las personas entiendan que aunque se sientan muy solos en su proceso después de la pérdida de un ser querido especialmente de un hijo porque eso tiene que ser una herida casi mortal no están solos nunca no están solos nunca y no solamente porque hay personas como tú Raymond como todos los que trabajan como tu esposa por supuesto como todos los que trabajan en la fundación sino como bien decías no están solos porque están acompañados siempre estamos acompañados de Dios y una de las cosas que yo diría es que en aquel momento donde nosotros vivíamos una vida muy secular aprendí una lección que la entiendo hoy y eso es que no importa lo que el intelecto nuestro trata de imponer nuestra alma siempre va siguiendo y buscando su creador y cuando las cosas no tienen lógica son cosas que solo se pueden explicar por la fe así es ¿sientes que le dijiste a Bela todo lo que querías decirle cuando estaba en vida? sí yo entiendo que Bela no era mía yo creo en mi opinión nuestros hijos no son propiedad nuestra de acuerdo ella es propiedad de Dios y regresó a Dios mi función y mi responsabilidad era servir como su papá a la mejor capacidad posible mía y creo que logré eso y ahora mi responsabilidad es ayudar a sus amigos yo soy voluntario de Live Like Bella yo no trabajo para la fundación yo recibo ningún recurso económico mi señor igual tenemos un equipo que sí administra la fundación que están más que dedicados que en mi opinión son personas tan capacitadas tan con una compasión increíble que Bela mismo desde el cielo las eligió para hacer este trabajo y realmente lo que hemos visto es algo que es difícil para mí entender pero es solo se puede justificar porque Dios lo quiso y Bela nos está dirigiendo yo estuve en la Casa Blanca hace tres semanas que me invitaron como un grupo de 20 líderes en los Estados Unidos en el tema del cáncer infantil y fue un honor estar allí es la tercera vez que yo he estado en la Casa Blanca referente a asuntos legislativos contra el cáncer infantil y en esta ocasión estábamos hablando de programas estatales que han sido exitosos y fue increíble ver los avances que tiene Live Like Bela y el estado de la Florida en esto comparado al resto de los Estados Unidos fíjate incluso muchas de las personas de allí está pidiendo que nosotros demos un un webcast o una enseñanza de lo que hemos logrado aquí ¿por qué? porque hemos creado algo en la Florida donde estamos financiando estudios y ensayos clínicos contra el cáncer infantil utilizando 5.3 millones de dólares de los impuestos de los cigarrillos vendidos en el estado de la Florida entonces fue una forma innovadora de no de utilizar los fondos estatales para beneficio de los niños con cáncer pero no añadir un impuesto adicional a los ciudadanos exactamente y eso es lo que entonces pudiera quizás replicarse en otros estados que bueno maravilloso de verdad que mira no sabes lo que ha significado este episodio para mí yo creo que todas las personas que están escuchando o viendo también igual porque es una manera de abrir el corazón de reflexionar de conectar con la fe con Dios con la Virgen de Guadalupe que además de verdad como te comenté soy devota estuve en la basílica y es algo increíble pero además eres ejemplo de cómo puedes no solamente estás resignificando el pasado siempre sino que estás guiando a eso cuando pasa algo existe un bien mayor detrás de esto te diste cuenta que sí y estás transformando ese dolor lo transformaste lo largo de los sueños a ver el dolor nunca se va yo digo que uno siempre extraña a esa persona que no está a ese ser amado ese ser querido pero buscas con ese dolor de transformarlo un poco en tu caso lo has hecho muy bien para ayudar a otros y ayudar a tantas familias a tantos niños que se han salvado pues y los que están con Dios también ayudas en ese proceso de acompañamiento a las familias así que felicitaciones de verdad ha sido un honor tenerte acá en este podcast pero te quiero preguntar lo mismo que hago con todos mis invitados cuando estamos terminando y es en este punto ¿qué te hace feliz? el servir al ser probable he sido una persona yo soy el presidente de una empresa de enfermería ese es mi empleo yo no tengo necesidad de cosas materiales no soy el hombre más rico del mundo tampoco pero no hay nada pero gracias a Dios no hay nada que realmente materialmente me haga feliz y eso fue otra enseñanza de él la felicidad más grande que yo siento es cuando estoy ayudando a aquellos que más necesitan ayuda antier una persona me mandó un escrito que fue muy real para mi señora y yo dice que bello ver aquellos que han sobrevivido el fuego y en vez de salir huyendo están regresando con cubetas de agua para ayudar a aquellos que todavía están entrapados en el fuego wow porque mucha gente atrapada en el fuego en la oscuridad además también cuando un niño es diagnosticado con cáncer en este día la mayoría de las personas dicen cómo es posible que en este año con la tecnología que tenemos y lo demás mi hijo tenga una enfermedad curable y lo es pero también es la primera causa de muerte lamentablemente entre niños y jóvenes pero se ven en una situación muy oscura y la función nuestra es traer la luz de Dios a esa oscuridad y ustedes lo han hecho muy bien y están honrando a Bela y me alegra cuando te preguntaba si faltó algo por decirlo no es porque muchas personas no se dan cuenta no tienen ese despertar de conciencia o de fe para entender que el disfrutar los momentos con la gente que tú quieres es lo más importante y es lo que queda ese te quiero ese I love you ese God bless you ese estar juntos ese compartir increíble y por eso desde un principio te lo dije siendo tu esposa judía se terminó convirtiendo porque estaba ahí Dios presente y les demostró a través de lo que estaba sucediendo a través de Bela de la hermosa Bela que él estaba ahí con ustedes también nosotros nos reímos en la casa porque Shanna era una madre judía claro y tocó otra madre judía convertirla ajá sí tiene toda la razón ay reímos de verdad que muchísimas gracias 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 por esta gran enseñanza Bela gracias por esta gran enseñanza de recordarnos que hay que vivir como tú que hay que vivir sonriendo que hay que vivir bailando hay que vivir la vida sobre todo eso así que gracias de verdad por acompañarnos gracias y por el trabajo que estás haciendo ya saben entonces compartan este episodio que yo estoy segura que va a ayudar a muchas otras personas gracias nuevamente por acompañarnos y bendiciones este espacio llega a ustedes gracias a mis aliados de Gravity Opción Yo en la producción Rebeca Herrera Benarroya y en la edición Carlos Enríquez de La Colmena Flores y gracias gracias